Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Soy sentorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Música